No me gustan las mujeres infieles porque me hacen llorar Abre una canción de Segundo Rosero Aquí con mis parceros improvisando en Local Local Queda más abajito de Caracol Radio por la 27 Eso no se pierden, igual aquí les dejo para que se ubiquen Ahí van a ser las parras, mejor dicho durísimo Hoy se van a estar presentando lo que es Yo me llamo Paola Jara y Eddie Santiago Y el 7 va a estar Agua Marina Ya saben dónde entonces van a pasar sus carnavales Allá van a ser las parras y nada, empecemos este video Tienen que improvisarme Esto no era parte del trato Dale, listo, se le mide Con la palabra vida Estamos aquí en la avenida Los estudiantes Improvisándole a la vida y cantándole Lo que es arte Mirando a las bellas mujeres y disfrutando del paisaje Comiéndome un helado Ay, el amor Con mi bella Dante Eso no me lo esperaba No, parcerito, ahí se me puso a perder Yo le debo una palabra, cualquier palabra Que con felicidad No, parcero, ahí sí pierdo el año Péalo bien Tranquilo, no te apresures Alguito debe salir No, cualquier cosa menos improvisar Póngame a bailar si quiera ya con la peladita No sé, como quiera pues menos improvisar Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Eso ni siquiera existe Uy, viene duro, duro Bueno compañeros, hoy venimos a empezar A finalizar Aquí vamos a dar Andas valiendo verga Ay, qué pena Bueno, te doy una palabra entonces Infieles No me gustan las mujeres infieles porque me hacen llorar Ey, qué pena Y por eso yo les Es muy caro Ay, qué pena otra vez Ey, qué pena Carnaval 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 La de Celia, ¿no? La de Celia Con entrenamiento puedes ser un X-Men Estoy en el carnaval aquí gozando todos juntos Todos los pastuzos No, no, no puedo Esta cosa es real, hijo No, y a mí Quisiera volver a Marte Que el Teatro está cerca de mí Está rapeando Esto ya no es divertido Es triste Pareja En pareja me fui para mi casa Y me acosté a dormir Guau, marica Guau, qué improvisación Estás bien pendejo Bien pendejo No sé improvisar, papi Pero y lo intenta Y lo intenta Pierdo, papi, pierdo Hiciste lo correcto, papi Como los de Segundo Rosero A ver una canción de Segundo Rosero Uh, ahí sí, prailas Uh, ahí sí, prailas No me sé ni una No, ni una Ni una Ahí sí, no Si me lo comen Se mueren Me muero Solo se mueve Porque le es más nada Claro Se le mueve ¿Y usted es la esposa? Sí ¿Sí? Ah, aquí Dígale si se mueve o no Se le mueve aún O ya necesita piagra Chontaduro y moroco Eso, a lo natural Claro, a lo natural Uh, ahí sí, prailas ¿Sabes improvisar, no? Obvio A ver Vamos a improvisar con la Dame una palabra Que improvise con eso Pelear Pelear Pero que cantando Improvisando, improvisando Vamos a pelear Porque la vida es para ganar Jajajajaja Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Pobre cosita fea A ver Con No sé Con Música Con música A ver ya La música de mi país Es la mejor Porque te lleva Al buen swing Jajajajaja Jajajajaja Estamos aquí en el carnavalito Vivimos todos el carnaval Jajajajaja Que vivo pasto, carajajajaja Jajajajaja No sé si Si me daba pena o Jajajajaja No sé si reír o llorar Jajajajaja Que me habla Que Dios decir Tienen que improvisarme aquí Lo que sea Si me gusta la improvisación Se gana media de ron ¿Aquí le toca el sardino? No, yo que sí improviso Yo que vamos a hacer ¿Aquí le toca a él? ¿Qué vamos a hacer? Cualquier cosa Una improvisación Con una palabra Yo les digo Eh... Bogotá Con Bogotá Pero usted cree que yo sé Jajajaja Con Bogotá O no sé Jajajajajaja ¿Qué? ¿Estás retándome? No, ni idea Jajajaja ¿Tienes espuma en los dientes? Jajajajaja Yo también ¿Tienes espuma en los dientes? Eso es como Cremita Para que se lo cepille Jajajaja Improvisen lo que sea Jajajajaja 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 ¿Usted cree que yo sé? Sí No ¡Asura! ¡Que se arman los putazos! Jajajajaja 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 No, nada No, nada ¿Nada? Bien ¿Qué hacen? A ver Estudiar ¿Dónde? ¿Dónde? Todavía no sé Ni me he matriculado Jajajaja Ya siente esa señora Por favor ¿Y yo qué hago? Estudiar Todavía no me he matriculado Pero 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 la moral Ojalá entre Ojalá entre Te tiene moral Chévere Bien, bien, bien ¡Ya valió madres! ¿Y son todas de aquí? ¿Paso no? Sí ¿Paso usan? Pues sí, sí ¿Caleña? Jajajaja Mira esos gatos Grávales Grávales esos ojos Jajajajaja Listo, listo Que se los vayan a robar luego No, no, no Con Con tu ex ¡Uuuu! ¡Eso es mi ex! ¡Eso es mi ex! ¡Uuuu! ¡Ay, sí, prada y las... ¡Hijo de la... ¡Ese más no es tu cuenta! Que no me brinda un cuento Aparece ese personaje Dice que es Y ahí Es donde entro yo Aquí con mis parteros Improvisando En lo... ¡Aaah! ¡Cásate! ¡Cúñelo con el... Estoy con mi partero Que nunca pone perro Antes de que caiga El aguacero ¡Aaah! ¡Bien, bien, bien! Lo logró, señor ¿Lo logré? Bueno familia Espero les haya gustado este video No se olviden suscribirse Ir a mi galeras Ya saben dónde queda Quién se va a presentar Pues está loquísimo Vayan y disfruten allá Todos los carnavales Que eso va a estar la farra Que da miedo Y nada Disfrútense estos carnavales Mucho amor para ellas Y buena vibra Parceros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!